Estas jornadas de la Universidad Isabel I se están celebrando con bastante éxito. La afluencia de los alumnos ha sido muy buena sobre aspectos más prácticos, una clase práctica sobre el entrenamiento de la resistencia. La ponencia que estoy impartiendo en estas jornadas de la Universidad Isabel I trata sobre la evaluación de los niveles de fuerza, velocidad y potencia de los deportistas mediante la utilización de novedosas tecnologías que podemos utilizar de manera muy sencilla. El tipo de jornadas presenciales son muy importantes porque es llevar un poco a la práctica todo aquello que estamos viendo en el día a día. Con la presencia del doctor Arturo Casado, con un poco la metodología y la planificación del entrenamiento, sobre todo en el atletismo que es su especialidad. Al ser online estas cosas a veces se echan un poco de menos y hoy es una buena cosa.